Hola, ¿cómo están mis queridos Dinosaur Hunters? Pues en esta ocasión hemos venido con la familia al RetroFest. Vamos a ver qué hay para cazar, a lo mejor algún dinosaurio por ahí. ¡Hay muchas cosas! Pero bueno, acompáñenos que esto se pondrá bastante interesante. ¡Vamos a la cacería! Bueno, mis queridos Dinosaur Hunters, vamos entrando y nos reservan con los X-Men y algo de Star Wars también por acá. Legends y algo más. Pero bueno, empezamos con todo. Vamos a ver qué más nos encontramos. ¡Ah, eso está bastante interesante! Bueno, ahorita vamos a checarlo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, bueno. Y esto es, está bastante grande el lugar. Tenemos algunas de Banpresto, yo creo. Ah, sí, son de Banpresto, tenemos al número 18. Pero vamos poco a poco, digo, vamos llegando, vamos a ver qué más nos podemos encontrar. Ya vemos de X-Man, de Mattel. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué precios tienen las figuras de X-Man? ¿Qué precios tienen las figuras de X-Man? ¿Qué precios tienen las figuras de X-Man? También, una vez se cabradean. Estas están en 650, 500, 400, 650. Ok, entonces, más o menos, otra vez, ¿de cuánto a cuánto? De 650 a 450. De 650 a 450. Ah, súper bien. ¿El 1? ¿El 1 de? Está en 110. 110, excelente. Ah, está lindo el gato. Este se marca la foto o la imagen de tu mascota. Y te la pueden hacer. Se me gusta y se realiza. Ah, excelente. Estamos en un Ultraman de Banpresto, ¿verdad? Sí. Sí. Yo he hecho acá con el valor de uno que es en misión con la narrativa. Ah, ok. Ah, se ve súper bien. De hecho, este es tolerado. Y este fue de 25 años. Ah, está súper padre. Ah, es un don preston. Ajá, es un don preston. Excelente. ¿Y qué precios tienen estas figuras? Este está en 750. ¿750? Ah, cualquiera de los dos. Excelente, mi hermanito. Pues muchas gracias, Monsa. A seguirle. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias. Hemos llegado a un lugar con Funkos bastante interesantes. Algunos hay exclusivos de Walmart. Tenemos el Classic Loki. También hay algunos de... Es el Juego del Calamar. De Halo. Pero dinosaurios creo que no hay. Ahí vemos a Grogu, también. Tenemos a... Ah, Angelica Piccus de Rugrats. En Sub-Zero de Mortal Kombat. Hay cosas bastante interesantes. Ok. Disculpa, mi hermano, algo de Jurassic por acá. Este... No tengo momento, pero ya está por venir en junio. Viene la caquita, la edición especial del Tiranosaurio Rex. Ah, sí. Con la portada. Sí, claro. El Tiranosaurio con el Raptor, ¿no? Me parece. Exacto. Ok. Perfecto, mi hermano. Pues muchísimas gracias. Gracias, Mario. Muchísimas gracias. Hasta luego. Otro puesto más. Aquí tenemos el auto de Volver al Futuro. Es de Yada. Estos son por lo regular de metal. Tenemos algunas... Creo que son playeras. Son playeras. Sí, son playeras. Batman, Doctor Strange, Kiss y algunos autos de Justice League. Bueno, del... Del Batimóvil. Acá hay otro. No me acuerdo de cuál... Ah, ya me acordé cuál es. Bueno, de este lado... Ahí tenemos el nuevo de Batman. Sería este. Vision, por supuesto, de WandaVision. Estos estaban agotados hace un par de meses cuando salió la serie. Y pues... Ah, este está bastante interesante que es Neo de The Matrix. Ahí lo tenemos. Y bueno, algunas calcetas de este lado. Realmente vale la pena darse una vuelta por... Este fantástico lugar en Retrofest. Vamos a seguirle. Ok, de este lado tenemos los pequeñitos de Volver al Futuro. Y aquí los de Jurassic, que son de metal. Viene el helicóptero, el Jeep y la Explorer. Aquí tenemos... Ah, el Jeep creo que es de Yara. Sí, ahí está. Ahí lo tenemos. Está bastante interesante. ¿Qué precio tiene el Jeep? Estos están en 300 pesos. 300, ok. De la compañía Yara. ¿No importa el que sea o es de precios? Sí, en general esta escala vale 300 pesos cualquiera. Excelente. En los minis de esa Nano Hollywood Drive, paquetes de tres, también metálicos, están en 250. Hay que importar el modelo también. 250 cualquiera, ¿verdad? 250 cualquiera. Excelente. Aquí tenemos algunos parches. Son parches, ¿verdad? Son parches borrados. Ok. Unos pines de las tortugas. Y máscaras de lucha libre. ¿Son máscaras? Es este... El castillo champiñón. Ah, ¿es el castillo? Ajá, y viene con esos personajes. Te lo muestro. Ah, esos son bocinas, ¿no? Creo. Estas son bocinas. ¿Por qué voy a estar pasando tantos errores? Mira, hijo. Mira. Sí. Este es el castillo. Este castillo también existe en las piezas que están arriba, pero esta es en la versión que trae el... ¿Todos los personajes? Todos los personajes. Es de 1500. Ok. Y estas sí son bocinas. ¿Y esos de Mario Kart? Esos de 500. Son de fricción. Son parte metálica y parte plástica. Yo creo que nos vamos a llevar unos cupcakes. Unos cupcakes. Sí, Fabián. Nos vamos a llevar unos cupcakes para probarlos. Excelente. Muchas gracias, hermano. También gracias a ustedes. Bueno, de este lado tenemos algunas piezas de Jurassic, algunas nuevas como el Zungarypterus. Ahí lo tenemos. También el Dimetrodon, que son de los que acaban de salir para la nueva película Jurassic. Ahí tenemos el Gallimimus, el Zuniceratops y algunos Snap Squad. Ahí tenemos algunos de Cap Cretaceous. Y los nuevos que tienen, que son Squad con Actitude. Aquí tenemos al Indominus Rex y algunos chiquitines de este lado. Y aquí está el paquetito. Y falta Blue, de hecho. Sí, falta Blue, ¿verdad? En el paquete. Sí, ya se vendió. Ok. Y estos son los que venden sueltos en el paquete de cuatro. Tenemos al Rex, al Indominus y al Indoraptor, que hoy en día es difícil de conseguirlo porque no volvieron a sacar más figuras de Indoraptor. Aquí tenemos algunas más de algunos promocionales. Ahí están los Splashers, creo. ¿Y qué más tenemos por acá? De la Isla Loca no hay, ¿verdad, hermano? No, o sea, me vendieron también ya. Ahorita lo que tengo completa es la de la banda de Pepsi. Ok, ¿y en cuánto anda más o menos? Esta te la pongo 25 cada muñequito. Bueno, si te la llevas completa, te la llevas en 23 cada monito. Ah, súper bien. Sí. Ya andan en 30, 35, ¿eh? Sí, por lo regular. Sí. Tenemos algunos autos de Hot Wheels. Y algunos de Motu también. Hola. Ah, aquí tenemos un peluchito de Blue también. Esos son de Primal Attack, cuando salió Primal Attack. Tenemos a Bumpy. Y creo que son todos por ahora. Estos de Primal Attack ya son un poquito difícil de encontrarlos. Bueno, solo son estos dos. Aquí tenemos el Dinoscape. Y creo que ya. Vamos a ver qué otros Snaps hay. Ok. Hay el Indominus. El Mosasaurio. El Raptor. Ok, el Raptor, el Stegosaurio. Y sí, está bien surtidito. Y tenemos al Triceratops también. Pero bueno, vamos a seguirle checando. Muchas gracias, mi hermano. Hasta luego. Bueno, en este lado tenemos más figuras todavía. Tenemos a Astro Boy. A Ultraman. Y tenemos el Castillo de Grayskull. Por acá hay unos chiquitines igual de Masters of the Universe. Y miren estas de acá. Hay piezas bastante interesantes de Masters of the Universe. Yo desconozco mucho sobre estas figuras. Pero supongo que valen totalmente la pena. Ya que hay muchos grupos y hay muchos lugares donde comparten el gusto por estas increíbles piezas. Ahí tenemos a Freddy Krueger también. Y el Cuervo, por supuesto. Viernes 13. Ah, y por supuesto esa película de que hubo entre Jason y Freddy Krueger. Pero bueno, vamos a seguir a ver qué más nos encontramos. A darle. Aquí para todas las chicas y también para los que les gustan Hello Kitty. Que hay un puesto dedicado a este increíble personaje. Aquí tenemos algunas playeras, pijamas, mochilas. Esta cámara también se me hace bastante interesante. Como lo mencionamos de este lado, algunas cosillas de Sailor Moon. De Puka también, por supuesto. Esta luna de Sailor Moon también. Hay unos zapatitos para que vayas con el poder de la luna. Y calcetitas de Sailor Moon también, cómo no. Sé que ya se llegó, pero cómo no se llevó. Pero bueno, vamos a seguirle. Bueno, de este lado encontramos algunas cosas bastante interesantes. La verdad es que desconozco el tema. Hola hermano, platíqueme un poquito acerca de estas figuras. Hola, pues mira, lo que nosotros vendemos son figuras y juguetes de Tokusatsu, que pues es Kamen Rider, Super Sentai, Ultraman. Entonces lo que traemos nosotros como novedad, por decirlo de alguna manera, son figuras de este tipo. Que son figuras armables, son figuras pequeñas, pero que incluyen dulces. Son lo que en Japón se conocen como Candy Toys, que son a fin de cuentas juguetes económicos. La ventaja de todos estos es que tú los armas, tú les pones las calcomanías o los pintas y tienen articulación y puedes representar varias poses. Y estas son figuras de los personajes y por ejemplo en el caso de Power Rangers, Super Sentai, tenemos estos robots que son... Bueno, por fin de cuentas, son los robots de la serie, pero lo que tienen son articulación. Tú los armas, los pintas igual, le pones stickers y tienen articulación y se transforman como si fuera el robot grande. Entonces, pues este es producto que por ejemplo, bueno ahorita que Hasbro tiene Power Rangers, pues ese producto Hasbro no lo maneja así. Es casi... Bueno, ha metido los robots grandes, pero ya no... Con articulación, pero el plástico está un poco más este... De menor calidad. Entonces, nosotros lo que tenemos es puro producto japonés. Buscando coleccionables, los robots, los juguetes para... No es para jugar. Armas, llaveros... Tenemos varias cosas. Y bueno, de vez en cuando también tenemos por ahí figuras de anime. Peluches, tenemos algunas piezas de ropa y demás. Excelente, bueno. Muchísimas gracias hermano por lo que te querías hacer. Hasta luego. Bueno, y de este lado tenemos algunas piezas más, algunos superhéroes de este lado. Y los cazafantasmas. Creo que es la nueva versión. Ahí los tenemos. También aquí The Mandalorian con Grogu. Ahí está a buen precio. He-Man, The Masters of the Universe. Tenemos también, por supuesto, los Funkos. Tenemos a Supreme X Strange. Nadie me ando confundiendo. De este lado hay uno de los Simpsons. Creo que son de... De... ¿Qué es el horror? No me acuerdo. Pero bueno, ahí es todo lo que tenemos en este puesto. Hay algunos stickers aquí de Dragon Ball. ¿Cómo no? ¿Cuál precio tiene este? El Grogu está en 60 pesos. ¿Grogu? ¿Te gusta Grogu? Sí. Ok. ¿Y los Spider-Man? Cualquiera de los Spider-Man, 50 pesos. Ah, también aquí hay juegos de Switch. El Grogu y el 60. No, los demás 50. A ver, ¿cuál es el que está abajo de Dragon Ball, hijo? De Dragon Ball, Mario, Super Mario y Lux. Ok. Muchas gracias, hermano. Hasta luego. Ok, nos hemos encontrado otro puesto con aquí algunos... Aquí hay algunas historias de Masters of the Universe. Aquí tenemos a Patas Verdes. Entre hierbas, mil piedrecitas y alelí vivo yo. Vamos por acá. Ah, ese dinosaurio ese es de Jurassic, de hecho. Oh, está interesante. Disculpa, hermano. ¿Qué prisa tiene el dinosaurio? No, es un paquetito. Lo tengo en 700. Se va con todo. 700. Y también tengo más casas de ese lado, los simios arcoiris de los chicos del barrio y de la línea de 200X exclusivos también. Aquí vamos, ¿para allá? Ok. Ah, eso es tan interesante. Nunca los había visto. Por acá vemos también que se especializan más en Masters of the Universe, ¿no? En He-Man. Sí, manejamos varias líneas. Tenemos también igual de classics por ahí. Memorabilia también. Algunos de los cómics. Y pues aquí también tenemos un par de leyes, los de 6 también de la 200X. Nunca han sido abiertos. Wow. ¿En cuánto anda algo así? Este, el Rock and Shocking, es un set de pelea. Entre He-Man y Skeletor, se los tenemos en 1200. 1200. Y el vehículo, el Bashing Beetle, lo tenemos en 1800. Trae sus sellos de seguridad todavía de fábrica. Ninguno de los dos fue jugado. De hecho, aquí se ve el cintillo de color, en forma redonda. Ok. Están bastante interesantes. ¿Y el termo que tienes de Jurassic, en cuánto lo tienes? El de este lado. Ese lo tengo en 200 pesos. Es de aluminio. Ah, ok. Excelente. Bueno, mi hermanito, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno. Obviamente lo armas, ¿eh? Es tipo Lego. ¿No se ve bien? Obviamente bien es destructivo. Es como Lego, ¿verdad? Es tipo Lego, exactamente. Y este, ¿cómo está en el mundo? ¿En el mundo? ¿Este es un cubo normal o...? Este lo preparé porque viene junto. Ah, porque una vez que ya armaste tu figura, lo puedas poner. Está excelente. ¿Y este? Ese es una base de celular. ¿Cómo es? Bájale. ¿Y es personalizado en todas las consolas? Sí, es correcto. ¿Y algo así como cuánto anda? Está aproximadamente en 1500 pesos. Funciona todo. El dibujo es 100% a mano. Viene el juego y los dos controles. Ah, excelente. Aquí tenemos a Luigi. ¿Te gusta este? Sí. Está increíble, ¿no? Sí. ¿Y este también en 1500 sería? ¿Perdón? ¿También en 1500 cuesta? No, este sí lo tengo en 600 pesos porque funciona todo. Pero excepto este. El port del control 2, ¿no? Exactamente. Ok. ¿Y este? En 300 pesos. Este cuenta con 620 juegos. Trae dos controles. Ah, están muy bonitos. ¿Los cartuchos son personalizados o...? No, los cartuchos son exclusivamente la carcasa. Ejemplo. Muchas veces llegamos a conseguir uno de los originales y está dañado. Sí. Y nosotros vendemos la para que lo puedas restaurar. Ah, ok, ok. Ah, está muy padre porque siempre sufrimos de eso, ¿no? Exactamente. O darle una nueva imagen. Bueno, ejemplo... Este. Ya lo personaliza uno a su gusto. Ah, está muy padre, ¿eh? Combinaría perfecto con esa consola. Exactamente. Esa es la intención. Este... Digamos que me sobró. Sí. ¿Por qué? Porque personalicé una consola de las Tortugas Ninja y el chip nada, se lo puse y la etiqueta en una carcasa verde. Ok. Bueno. ¿Y conservas este como para...? Este pues se puede conservar... ¿Para la colección? Por gusto o bien, si alguien... Misma situación, si alguien quiere restaurar su juego y su carcasa está muy lastimada y quiere el original, pues se le vende el original. Y una pregunta, ¿el control cristal de Xbox en cuánto lo tienes? En 300 pesos. 300. Es para el uno, ¿no? Exactamente. Para el primer Xbox. Ok. Bueno, mi hermanito, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, como les comentaba, ahí tenemos a Dennis Nedry, a Harrison, que Harrison también es un poquito difícil de conseguir. Y por supuesto, también tenemos a Turner por allá. Tenemos aquí uno de Chaos Effect. Y como les comentaba, el Cíclope, que es el raptor del mundo perdido, el Pachycephalosaurio del mundo perdido y el Stegosaurio de Jurassic Park 1, que hay algunos de Dino Riders también. Y ¿qué más tenemos por acá? Un King Kong que se ve hermoso. Y vamos a preguntar por esos Dino Trackers. Los Dino Trackers fueron parte de la colección de juguetes de Jurassic Park Series 2. Solo saldrían tres humanos, en los que estaban Jackson, Turner y Harrison. También existían los Evil Riders, que eran Skinner y Dr. Snare. Hoy en día son muy difíciles de conseguir, sobre todo en Blister, ya que los últimos dos están arriba de los $2,000 pesos. Hermano, ¿qué precio tienen los Dino Trackers? Tengo de varios precios. Turner, ¿en cuánto lo tienes? Este está en $2,300. Ok. El niño está en $2,000. Harrison. En $1,900. Y este... Vamos a ver acá. $2,400. $2,400. Ok, excelente. Aquí está Nedry de $1,900 también, ¿verdad? Ok. Tienes bastantes cositas interesantes, ¿verdad? Sí, sí. Tengo lembras artesinos. Este... No trae mecanismo, pero es una belleza. Está muy bien cuidado, ¿verdad? Sí. Para los años que tiene, sí. Entonces, le entras a todo, ¿verdad? Todo, la vintage era, sí. Por ejemplo, ahí también tenemos un motor ratón que son difíciles de conseguir. ¿Ese en cuánto anda? Este, fíjate que está a super buen precio. Pero ahorita te lo consigo. Sí, está bien. ¿Qué? ¿Qué tono de recasa? Tengo piezas raras. Por ejemplo, este más genial. Japonesito original. Wow. ¿Y algo así en cuánto anda? $1,600. $1,600. Ah, bueno, está a buen precio. Sí. Y tengo también este hot. De las tortugas. También es raro, ¿no? Sí. $7,000 pesos con rabito. Sí, te va a gustar. Normalmente ya no traen rabo. Ya no traen rabo, sí. También aquí tenemos a la de Thundercats. No acuerdo con su nombre. Humara. Esa chica, esa chica. ¿Y esta en cuánto anda? Está en $3,400. Sí lo vale. Sí está entera. Sí, se animan el día de hoy con el 10% de descuento. Cualquier pieza de aquí arriba. Excelente. Entonces ya lo saben, 10% de descuento. Por acá, estos son de los nuevos, ¿no? Ah, no, ¿verdad? No es cierto. Sí, son de las versiones nuevas. Pero bueno, mi hermano, muchísimas gracias. Hombre, un placer. Vamos a seguirle. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. Ha llegado el momento de los saludos jurásicos. Tenemos de este lado a Sergio Santana, Ángel, Elizabeth Vargas, Edgar Josué, Alosaurus, Dabs y Meg Gidora. Les mandamos un fuerte abrazo de paquicefalosaurio. De este lado, tenemos a Carlos y su sobrino Anthony. A Edgar Andrade y su hermano Byron. A ustedes, les mandamos un fuerte abrazo de Teranodon. Y para Juan Alberto y su hijo Iker Gael, les mandamos un abrazo de Gallimimus. Hasta La Paz, Baja California. Uno de nuestros pequeños Dinosaur Hunters nos manda la foto de su colección. Realmente se ve impresionante. Un abrazo para Mateo Alexander de Hermosillo, Sonora. Y también para Judith y su hijo Lucio. Un fuerte abrazo. Recuerda que si quieres que te saludemos, lo único que tienes que hacer es pedirlo en la caja de comentarios. Si nos quieres hacer llegar un video o una foto, no te olvides que lo puedes hacer a través de Instagram. Muchas gracias y seguimos con el cierre. Bueno, mis queridos Dinosaur Hunters, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, deja tu jurásico like, comparte y comenta para seguir generando este tipo de contenido. Ya sabes que por lo pronto seguimos de cacería. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.